¡Suscríbete! 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 Ok, ofer Mike me ha vuelo en Gamfir Representa Bayros Otec, me ha usé la Cd Salado en Gamfir o si guato la riram Fajareli, ma bejau la nega, jau ne rave y kekei wari Cuanjana no haba rap, meti liu, fale juramento Oja ten agora hao colabora con Gamfir Meti ya, la naxobu Neda so sifel, la fasi roa tu bele ma y jalo monu Noko huni hulun tamabit, tarutu bro Que ta maestiros, kare kon e bolsus se botak boss Noko huni hulun tamabit, tarutu bro Noko huni hulun tamabit, tarutu bro Noko huni hulun tamabit, tarutu bro